Hola a todos, les voy a leer un capítulo del libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, está basado en la sabiduría de la civilización tolteca, el espejumeante. Hace tres mil años había un ser humano, igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad, rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía de haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces, algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía, Estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró el cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo. Y supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Esto es lo que descubrió. Todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Y llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo la luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo, todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz, dijo. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y al resto de la naturaleza y le asombró lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra. Y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En esos instantes lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba a paz. Estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto. Pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendieron. Vieron que había cambiado, que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz. Comprobaron que ya no emitía juicios sobre nada de nadie. Ya no se parecía a nadie. Él los comprendía muy bien a todos, pero a él nadie lo comprendía. Creyeron que era una encarnación de Dios. Al oírlo, él sonrió y dijo, es cierto, soy Dios, pero vosotros también lo son. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios, pero la gente seguía sin entenderlo. Había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo. Se veían todos, pero nadie se veía a sí mismo en él, y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a ellos mismos en él porque había un muro de niebla o humo entre los espejos, y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz, el sueño de los seres humanos. Entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería acordarse de todas las visiones que había tenido, así que decidió llamarse a sí mismo espejo meante, para recordar siempre que la materia es un espejo, y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué somos. Y dijo, Soy espejo meante, porque me veo en todos vosotros, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño, y el espejo eres tú, el soñador. Espero que tengan un hermoso día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!